Bienvenidos a un nuevo video, esta vez te traemos el avance del capítulo 72 de la telenovela Vencer la Culpa. Franco le dice a Paloma que lamenta mucho no haberle dicho antes la verdad. Ella le pregunta por qué se acostó con Cecilia aún sabiendo que era la mujer de su mejor amigo. Su novio le explica que ni él mismo sabe cómo ocurrió, diciéndole que todo sucedió en ese día en la fiesta y que después de eso fueron amantes por un tiempo. Por otro lado, Octavio le pregunta a Adela por qué lee tanto el libro que Paloma les dio. Su mujer le responde que ese libro que habla sobre las personas que tienen VIH en realidad sí dice la verdad, expresando que una persona sí puede vivir tranquilamente con una persona que tiene esa enfermedad. Por tanto, le hace saber que estuvieron juzgando a Franco muy mal. Aún así, Octavio le dice que a él Franco no le da mucha confianza. En ese momento, Tolita llega a saludar y le pide a los padres de Paloma que le vendan un tamal. Adela nota que está desanimada por lo que le pregunta qué pasa, aclarando que ella siempre está muy alegre. Tolita le dice que es porque tiene mucho trabajo, por lo que no le da mucho tiempo para hacer sus bromas. Adela le pregunta por qué Paloma entonces anda con novio y a la vez con mucho trabajo. Tolita le responde que ella no lo sabe, pero lo que sí quiere es que Paloma deje de perder el tiempo con Franco. Octavio le pregunta por qué dice eso, si ella antes hablaba maravillas de él. Adela afirma que es verdad, por lo que empiezan a interrogarle y le preguntan qué es lo que está pasando entre ellos. Por otro lado, Pablito interviene en la pelea de Leandro y su padre y al ver el puñetazo que le dieron a Leandro, este le pregunta si está bien. Asimismo, Carmina, muy molesta, le dice a Pablo que ahora con más razón ella se quedará con la custodia de Pablito. Pablo, alterado, le pide que no mezcle una cosa con la otra. Carmina le dice que sí lo hará, ya que no va a permitir que su hijo crezca al lado de una persona como él. Pablo, al no aguantar más, le pide a su hijo que mejor se vaya. Pero Pablito, al estar manipulado, le dice a su padre que él no irá con él por haberle pegado a su amigo. Pablo, al ver que no puede hacer nada, le dice a Leandro que no se saldrá con la suya. Luego de irse, Leandro le agradece a Pablito por haberlo defendido. Por otra parte, Julieta le dice a su madre que ella no necesita a una psicóloga. Manuela le aclara que sí lo necesita, ya que la salud física y mental son importantes. Al rato, Ángeles entra a la habitación y al ver a Manuela toda angustiada, le pregunta si acaso está así por libertifidelia. Manuela le responde que sí, ya que sigue creyendo que Fidelia tiene otra perspectiva de lo que realmente pasó con su esposo, ya que siempre que le reclama a ella nunca menciona que Rosendo era quien abusaba de ella, además de que con esas ideas pueden mentirle a Liberto de lo que en verdad pasó. Por tanto, le dice que ella necesita hablar con él para así contarle su versión y entienda que en realidad no tenía la culpa de nada. Mientras tanto, Fidelia le aclara a su hijo que si Rosendo estuviera vivo, él se sentiría muy orgulloso de ver las maravillas que hace su hijo. Liberto le explica que él solamente está haciendo lo que ella le ordenó, que es acabar con la vida de Soledad. A su vez, su madre le dice que para eso necesita mucho valor, además de que a última hora se enteraron que la verdadera asesina de Rosendo es Violeta. Liberto se apena mucho por eso y al no querer hacerle nada a Manuela, le pregunta a su madre si le gustaría armar un negocio del que ella tanto le gusta con el dinero que le sacarán a Violeta. Fidelia le dice que mejor deje eso a un lado, ya que lo más importante ahora es hacerle la vida imposible a Violeta y a su madre. Por otro lado, Paloma con lágrimas en sus ojos le pregunta a su novio dónde quedó ese hombre tan bueno que era y que además de eso fue un mal amigo. Franco le aclara que él siempre se arrepiente de lo que hizo cuando supo que su vida se echó a perder porque se contagió. Paloma lo mira y le pregunta cuándo va a hablar con su mejor amigo y explicarle todo eso. Franco le responde que aún no sabe cómo decirle. Paloma le pregunta por qué no. Asimismo, muy decepcionada de él, le pregunta si su amigo no hubiese aparecido, él jamás le hubiera contado la verdad. Por otro lado, Carmina le hace saber a Leandro que Pablito ya se está durmiendo. A su vez, éste le aclara lo mucho que le duele haberse dejado pegar de Pablo, pero que aún así se alegra mucho ya que de esa manera puede denunciarlo y quitarle la custodia sobre Pablito. Carmina echa sus ideas para atrás y le pregunta a Leandro si no le parece que es demasiado para Pablo. Leandro le dice que con eso puede perjudicar mucho a Pablo por haber elegido a Manuela en vez de a ella. Carmina lo mira y le tira en cara que a él también le sirve mucho ya que le puede hacer lo mismo a Manuela. Leandro exclama que le encanta mucho su inteligencia y que por eso cree que la relación entre ellos puede funcionar. Por otro lado, Dulce le reprocha a Pablo por haber llegado a los golpes con Leandro, aclarando que por eso le pueden quitar la custodia de su hijo. Pablo acepta que se equivocó y que se dejó llevar por la rabia, pero le dice que él no quiere perder otro hijo al oír eso Dulce asienta la cabeza. Pablo lo ve por lo que se disculpa rápidamente, aclarando que solo se confundió. Dulce le pide que mejor no diga nada ya que ella sabe muy bien lo que quiso decir. Mientras tanto, Franco le comenta a Paloma que él quería decir la verdad a su amigo, pero que al final no lo hizo ya que Cecilia le prometió que ella le iba a decir todo a Joel. Asimismo, Paloma le pregunta si entonces la culpable es Cecilia. Franco se justifica diciéndole que no. Paloma le dice que tuvo que haberle dicho ya que al menos de esa manera podrían arreglarse un poco. A que Joel no piense que ellos le pusieron el cuerno. Franco se lamenta y le pregunta si acaso cree que es fácil decirle las cosas a alguien que está viviendo sobre una mentira. Su novia le manifiesta que ella sabe muy bien que no es fácil, pero que aún así él no puede seguir ocultando las cosas. Por tanto, le pide que vaya con él y le cuente las cosas para que así él se sienta menos culpable por lo que hizo. Además de eso, le comenta que ella también necesita un momento a sola ya que si él le hizo eso a su amigo no se imagina lo que pueda hacer con ella. Al día siguiente, Yanely habla con su hermano y le dice que ya debe dejar de preocuparse por ella y empieza a hacer las cosas por él mismo, ya sea para trabajar o estudiar algo que le guste. Genaro le aclara que él no puede hacer eso ya que nadie quiere tener a alguien que tiene antecedentes penales. Su hermanita le dice que eso no importa, además de que él ya lo liberaron de todo eso. Genaro le pregunta que va a saber de eso, por lo que le dice que mejor le preguntará a Leandro. Por otra parte, Franco se acerca a Paloma para arreglar las cosas, pero su novia lo mide y le aclara que no puede seguir con él. Este le dice lo mucho que la ama, pero Paloma no le cree nada ya que con lo que hizo con su amigo dejó de darle confianza, por lo que le pide que hable con Joel y arregle todo ese asunto. Tamara le hace saber a su madre que más tarde se irá con sus hijos a su nuevo departamento. Amanda se alegra mucho por ella y le dice que también le da mucho gusto que ellos se puedan llevar bien. Su hija le agradece por todo lo que hizo aclarando que sin ella jamás podría llegar tan lejos. Amanda le dice que para eso están las madres, para apoyar a sus hijos con lo que necesiten. Seguidamente Tamara cambia de tema y le dice a su madre que no es necesario que le ayude con los gastos de sus hijos. Ella se le acerca y le pregunta si acaso la va a cuestionar como lo hizo Leandro. Tamara le responde que no, ya que ella no lo hace de mala intención, además de ella, y Leandro debe respetar su decisión. Amanda se lo agradece y al estar muy contenta aprovecha para proponerle en aliarse con ella en su boutique, aclarando que podrían expanderse mucho en otras nuevas sucursales. Tamara se alegra y le pregunta si en verdad quiere que haga eso, a lo que Amanda le responde que sí. Octavio y Adela visitan a su hija y le dicen que van a vender su negocio. Paloma muy desanimada les dice que después los va a recibir. Su padre asume que algo está pasando con su relación con Franco, así que le dice que ellos no se van hasta que le cuente qué es lo que está pasando. Más tarde Amanda llega a su negocio y le comenta a Yanely que todavía no encuentra un local para colocar su negocio. Yanely le dice que le dará mucha pena dejar ese lugar, ya que se acostumbró a estar allí. Amanda le dice que ella quiere buscar un local más grande y también le quiere pedir a Dulce que trabaje nuevamente con ella. Yanely le pregunta si acaso la va a despedir a ella. Amanda le responde que no, además de que ella quiere seguir estudiando mucho y Yanely le aclara que ella ya está en eso. Amanda le menciona que podría estudiar la carrera que le gusta e ir a la misma escuela. Yanely le comunica que sí, está muy bien, pero le aclara que una vez que ella ya no tiene beca ni dinero para pagar todo eso, por lo que ahora no le queda de otra que estudiar en una escuela pública que también está chévere. Amanda la mira y le dice que no la está entendiendo, aclarándole que ella quiere pagar su carrera. Además de becarla, Yanely se lo agradece, pero le pide que mejor no lo haga ya que no puede recibir algo así. Por otro lado, Leandro recibe a Genaro en su despacho y le pide que no se preocupe, aclarando que él no tiene antecedentes penales. A su vez, Genaro le menciona que lo único que le preocupa es que él no puede trabajar. Leandro le dice que no se preocupe por eso, ya que si quiere, él podría trabajar para él. Genaro, muy feliz, le pregunta si lo dice de verdad. Leandro le responde que sí, ya que si su madre puede ayudar a Yanely con la universidad, él también lo puede ayudar con su trabajo. Genaro, al ver tanta generosidad, le pregunta cuándo puede empezar. Leandro hace pasar a Trujillo y este entra a la oficina y le pregunta a Leandro qué necesita. Él le pide que le enseñe a Genaro cuáles son los trabajos especiales que va a realizar. Genaro se levanta y muy agradecido le promete a Leandro que no lo va a defraudar. Luego de irse, este le pregunta a Leandro por qué eligió a ese tipo. Él le responde que sabe que es un muerto de hambre y puede hacer cualquier cosa a cambio de unos cuantos pesos. Asimismo, le comenta al licenciado que vea que él siempre tiene razón de que iba a encontrar a alguien a quien puede echarle la culpa de todo. Por otro lado, Pablo habla con Carlos y le aclara que se arrepiente mucho de haberle pegado a Leandro frente a su hijo. Carlos le dice que tenga cuidado la próxima vez, ya que ahora Leandro va a tomar este caso en su contra. Pablo le explica que él lo sabe muy bien. Su amigo le menciona que irá a ver si Leandro puso una denuncia en su contra, por lo que le pide que mientras tanto no siga cayendo en sus provocaciones, ya que la custodia que hizo Carmina ya pasó a un juzgado de familia. Pablo le pregunta qué se hace en ese caso. Carlos le responde que lo mejor es que llegue a un acuerdo con ella y ese proceso puede durar años. Además, le aclara que lo que pudo averiguar es que el juez con el que se van a presentar es muy amigo de Leandro. Por otra parte, Janely le agradece a Amanda por lo que quiere hacer con ella. Aún así, le aclara que no puede aceptarlo, ya que al final ella se decidió por estudiar en una carrera pública. Amanda respeta su decisión, por tanto le pide que al menos deje que le compre los libros y todo lo que necesita. Amanda le dice a Janely que trate de no andar todo el tiempo con su novio. Janely le dice que no hay problema con eso, ya que Axel no le quita mucho tiempo, pero le hace saber que el problema realmente es su hermano, ya que no le permite que Axel y ella avancen al siguiente paso. Amanda se sorprende y le pregunta si acaso piensa casarse. Janely le responde que no, sino tener una relación íntima con él. Amanda deja que lo haga, pero le recuerda que para ella necesita estar preparada con todo. Mientras tanto, Liberto culpa a Manuela de haber acabado con la vida de su padre. Ella le explica cómo fueron las cosas, aclarando que Rosendo en realidad abusaba de ella. Liberto se molesta y le dice que ella fue quien lo mató. Manuela se justifica en que no hizo nada de eso, expresando que simplemente se defendió cuando Rosendo quiso abusar de ella. Liberto no le cree, ya que sabe que ella es una alimaña que no solo mató a su padre, sino también que lo hizo sufrir, enseñándole los golpes que tiene por su culpa. Manuela lo mira y exclama con mucho dolor que ella no le hizo nada. Por otro lado, Amanda habla con Susana y le comenta que quiere regalarles dinero, para así apoyarla a ella y a Ignacio. Susana le dice que no se preocupe por eso. Amanda insiste en que lo tomen, expresando que ella lo hace con mucho gusto y también para que no pierdan su casa. Susana se lo agradece de corazón y se va. Asimismo, Janely le hace saber a Amanda que a su hijo le dejó un recado pidiéndole que lo llame para que vaya a su despacho. Mientras tanto, Liberto no deja en paz a Manuela, aclarándole que él y su padre se llevan muy bien juntos, pero que al llegar ella y su madre, su padre empezó a alejarse de él para irse con ella. Manuela trata de explicarle que nada de eso es verdad. Liberto le grita y le comenta que su gran sueño es ser un fichaje de las grandes ligas del béisbol. Manuela le pregunta qué fue lo que pasó, a lo que Liberto le responde que su padre se endeudó mucho solo para darle a ellas todo lo que querían y le aclara que después de la muerte de su padre, esa deuda le quedó a él, por lo que no pasó mucho tiempo cuando llegaron muchos hombres y lo molieron a golpes, y es por eso que él quiere hacer justicia con la mujer que le arruinó la vida. Por otro lado, Paloma le dice a Franco que tiene que hablar con Joel y explicarle las cosas como son. En ese momento, Franco recibe una llamada de Cecilia. Paloma le pide que conteste. Este lo hace y sin perder más el tiempo le pide a Cecilia que hable con Joel sobre lo que pasó. Ella le pregunta si acaso quiere que le diga que ellos fueron amantes. Franco le responde que sí y le aclara que si no lo hace, él mismo irá y contará toda la verdad, ya que no quiere seguir cargando esa culpa. Mientras tanto, Manuela le repite a Liberto que ella no tiene la culpa de nada y le aclara que de hecho Fidelia es la que le está diciendo mentiras. Liberto se molesta y le pide que no meta a su madre en eso. Manuela le menciona que es la verdad, por lo que le pide que se aleje de su madre por el bien de su salud mental. Liberto se enoja más y le pregunta si acaso va a separar a su madre de él también, así como hizo con su padre. Manuela se lamenta y le jura que ella nunca lo quiso matar. Liberto le pide que no jure nada. A su vez, Manuela se justifica aclarando que Rosendo era un violador. Liberto no le cree nada y al mismo tiempo le hace saber que él y su madre van a ir atrás ella para hacer que pague por lo que hizo. Por otra parte, Carmina le pide a su hijo que se tome su jugo verde. Pablito le dice que él se siente peor cuando se lo toma. Carmina le aclara que es normal ya que eso le está limpiando los riñones. Seguidamente, Pablito cambia de tema y le pregunta si ella y Leandro son novios y que sí fue por eso que su padre y Leandro se golpearon. Carmina le responde que Pablo siempre ha sido una persona muy violenta, inventando que siempre se lo ha ocultado para que él no se pusiera triste. Pablito le pregunta qué es de Leandro. Carmina le menciona que ellos necesitan a un hombre caballeroso y que siempre esté con ellos. Pablito le pregunta si entonces Leandro va a vivir con ellos. Carmina le responde que no, pero le dice que sí lo va a visitar frecuentemente. Por otra parte, Manuela habla con Pablo y le pregunta si en verdad cree lo que Dulce le dijo sobre el celular. Pablo le responde que la verdad no creyó que un señor le dio ese celular porque se consideraba padre para Nora Pardo y para ella, pero que aún así no quiso decir nada para que Dulce no se sienta mal. Seguidamente, Manuela cambia de tema y le pregunta si en verdad cree que Carmina y Leandro avancen más en su relación. Pablo le responde que no lo sabe, pero que tampoco le importa mucho. Sin embargo, le exclama que lo único que Carmina consiguió fue arrebatarle a su hijo, ya que supo que era su punto débil. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like. Gracias. 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 Gracias.